Bienvenidos nuevamente a NotifreakyTV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y el día de hoy, por fin culminamos con Highland Enladi. Así que a partir del día de mañana, vamos a continuar con la serie principal de The Voice. Pero antes de comenzar con este capítulo, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso. Gire a la izquierda, muchas gracias por haber llegado tan temprano. Y ahora sí, no perdamos más tiempo y comencemos de una buena vez. En el muro de una habitación, yace un poema que habla de un personaje con un nombre muy similar al de Huey. Annie pregunta de qué se trata todo esto, y Huey dice que es la condenada plaga de su vida. Es un poema que a su madre siempre le gustaba repetir, porque bueno, le recuerda a él. Lo ha escuchado cientos de cientos de veces. Annie piensa que esto es algo dulce, pero Huey no opina igual. Luego Annie pregunta qué es lo que Huey le comentó a su padre y a su madre. Y lo que Huey les ha dicho es que ya no están en pie de guerra. Tienen cosas que conversar, pero ya no habrán riñas y van a seguir adelante. En estos momentos, su mamá está haciendo el desayuno y va a estar listo en 5 minutos. A Annie le parece muy dulce la madre de Huey. Realmente, ambos padres que él tiene son geniales. Ahora Annie comprende por qué es que Huey regresó aquí. Todo este lugar es como un santuario para él. Huey no está tan seguro de eso, pero su madre y su padre sí son personas muy importantes. Según Huey, cuando eres adoptado, la gente espera que quieras descubrir quiénes son tus verdaderos padres. Pero para Huey eso nunca importó. Siempre y cuando él tenga a su madre y a su padre que lo criaron, es lo único que va a necesitar. Aunque lo vuelvan loco la mitad del tiempo, son grandes personas. Annie pregunta si es que Huey ya se siente relajado cerca de ella. Y Huey empieza a titubear. Pero Annie no quiere presionarlo mucho, así que solo le da las gracias por disculparse. Huey le comenta que esto fue lo correcto. Le tenía que pedir disculpas por todas las cosas feas que dijo. Pero Annie no es que esté buscando las disculpas, pero sí piensa que necesitan estar en calma si quieren resolver todo este problema. Annie le comenta también a Huey que va a cambiarse de ropa antes de bajar, así que él abandona la habitación. Aunque ella le dice que no es necesario, pero Huey no quiere verla así, así que se retira. Luego, mientras Annie y su madre están alistando las cosas, Huey y su padre conversan fuera de la casa. Huey le ofrece darle una mano para arreglar el barco, pero su padre le dice que no es necesario. Tiene que ir y llevar a pasear a Annie. Huey dice que esto es lo que va a hacer, y pide perdón nuevamente por lo que pasó el día anterior. Su padre asegura que a la persona que tiene que pedirle perdón es a su madre, pero esto es algo que Huey ya ha hecho. Además, su padre agrega que espera que resuelva las cosas con Annie. Ella es una persona muy buena. Huey responde que esto no es tan simple. Aún hay cosas que él no le ha contado. Aún así, su padre insiste. Ella es terriblemente bonita y una chica como ella no va a esperar para siempre a Huey. Es ahí donde Huey se percata que su padre está diciendo que ella está fuera de su alcance. Y de pronto, Annie y la mamá de Huey vienen con el desayuno para los hombres. Durante el desayuno, tanto el padre como la madre de Huey empiezan a hablar de su infancia y a decirle a Annie que Huey tiene que llevarla a conocer varios sitios del pueblo. Entonces, Huey le dice a Annie que partan de una vez, ya que si no lo hacen, su mamá va a sacar los álbumes de fotos. Lamentablemente para Huey, Annie ya prometió verlos más tarde. Después de un corto paseo, ambos se sientan a observar el paisaje. Pero realmente, esta no es la razón por la que están aquí. Huey quiere aprovechar para decirle que la disculpa se mantiene. Lo que Starlight hizo fue antes de que ella estuviera con él, así que no es de su incumbencia. Pero a pesar de todo esto, ella hizo lo que hizo y él vio lo que ella hizo. Lo que quiere decir que Huey piensa que para ellos no hay futuro. Annie no entiende por qué no. Para Huey la respuesta es obvia, porque él no puede quitarse esa imagen de la cabeza. Annie ahora comprende que Huey no está molesto por qué lo hizo, sino por el simple hecho de que él lo hizo. Aunque a Annie le parece algo hipócrita, ya que según ella, si hubiera sido un tipo tratando de ingresar a un equipo de tres mujeres y ellas hubieran hecho lo mismo que le hicieron a ella, lo más probable es que Huey estuviera celoso de eso. Aunque Huey dice que no. Hombre o mujer, sea lo que sea, si quieren ingresar a un super equipo, entonces que se juegan. Annie comprende que Huey tiene razones para odiar a los superhéroes y le dice que ella ya no quiere seguir siendo una. Ella quiere dejar a los siete e irse lejos. Huey le aconseja que, pase lo que pase, dejar de ser una super heroína es una buena idea. Annie no comprende por qué es que dice esto. Y Huey le responde que es porque no todo el mundo los ama. Hay personas a las que no les gustan para nada. Un silencio incómodo inunda la escena. Annie siente que ella está siendo honesta con Huey, pero presiente que Huey no le está diciendo todo. Huey trata de cambiar el tema y pregunta por qué es que ella quiere estar con él de todos modos. Ella podría estar con cualquiera. ¿Qué demonios hace con él? Annie responde fácilmente que se enamoró de él y sabe que él también la ama. Ella odia realmente que todas las cosas grandiosas que pasaron entre ellos se arruinen por solo una estúpida mierda sexual. Además le dice que todas las cosas extrañas que hicieron entre ellos dos no tienen nada que ver con lo que ella hizo con los héroes. Esa escena siempre la ha tenido guardada, oculta, no quiere recordarla. Para Annie lo que Huey y ella tenían era encantador y Huey también acepta esto. Era bueno lo que tenían y él amaba todo eso. Y no es justo y quizás sea sexista y lo más probable es que sea un doble estándar, pero él cree realmente que nunca va a ser capaz de superarlo. Annie pregunta entonces dónde los deja esto. Y lo único que Huey puede responder es que esto los deja muy jodidos. No muy lejos de ahí, el pastor empieza a molestar a Alistair. Empieza a gritarle sobre la salvación eterna y todas esas cosas católicas. Huey tiene que acercarse para separarlos. Él no quiere que molesten a su amigo Alistair. Tan amablemente como puede, Huey hace que el pastor se retire de la escena. Mientras tanto, Alistair y Annie se conocen. Alistair le comenta a Annie que Huey y él han estado conversando sobre sus problemas. Y que esta vez Huey ha mostrado valentía al hacer que el pastor se retire. Aunque según Huey, no se necesita tanta valentía para hacer que un loco de remate se vaya de la escena. Annie no comprende muy bien qué relación tiene Alistair con Huey. Y Alistair le pide perdón a Huey si es que habló de más. Pero le parece extraño que Huey nunca había mencionado a Annie durante todas sus conversaciones. Esta vez, Alistair ha traído su petaca con licor. Huey está un poco molesto, porque no es un whisky escocés, es un bourbon. Alistair se disculpa por insultar las importaciones nacionales del país. Y luego Huey continúa con lo que estaba diciendo. Él no quiere ser un tipo duro, no realmente. Ser violento a cada rato trae consecuencias, pero aún así puede ver las ventajas. Hay cierta atracción. Es aquí donde Huey empieza a comentarles sobre un amigo que él tiene. Un amigo que lo salvó de una gran paliza. Pero a Huey le encantó en la forma que se desenvolvió. Se podía sentir exactamente qué es lo que estaba haciendo. Este amigo sabía quién era el más cabrón de los dos. Así que planeó todo con antelación. Y todo pareciera que se hubiera decidido en un segundo. Como si matar al agresor fuera un acto del destino. Hany pregunta, ¿Matar? ¿Matar a quién? Y Huey trata de ocultar lo que realmente sucedió. Y le comenta que es matar a golpes. Hany aún no entiende qué atracción ve en eso. Y la verdad es que Huey tampoco lo entiende. Pero tiene que admitir que es malditamente útil. Alistair pregunta si es que su amigo ha pagado algún tipo de precio mental. Y Huey reconoce que sí. Quizás ya ha pagado ese precio. Pero no cree que le haya importado demasiado. Entonces Alistair recuerda que a la hora del almuerzo se encontró con su amigo el grandote. Con Bobby. Y le pidió que le diera un mensaje. Que no lo puede contactar por teléfono. Entonces le pidió a Alistair que le pase el mensaje a Huey. A las 10 en la encenada. Huey piensa que le están planeando una broma. Pero Alistair le comenta que él parecía bastante serio. Huey no puede encontrar su teléfono. Aunque Hany dice que lo tenía con él cuando salieron de la casa. Lo más probable es que se la haya perdido. Cuando llega la hora, tanto Bobby como Huey preguntan qué es lo que el otro quería. Bobby dice que Huey le mandó un texto. Y Huey dice que Bobby lo estaba llamando. Pero aparentemente, ninguno de ellos dos realmente trató de comunicarse con el otro. Entonces Huey encuentra su teléfono en el bolsillo. Parece ser que alguien lo había agarrado. Y de pronto, muy cerca de ahí, ambos compañeros observan a los traficantes pasando la droga del barco a unos vehículos. Huey piensa que están tramando algo malo. Pero Bobby le comenta que ya no son malditos detectives juveniles y nunca lo fueron. No tienen por qué meterse en este asunto. Aún así, Huey quiere ir. Big Bobby le dice que será mejor que llamen a la policía. Pero Huey ya está avanzando y no le está haciendo caso. El traficante Topper pide que hagan un chequeo de control de calidad de la mercancía. Mientras tanto, Big Bobby ya está empezando a llamar a la policía. Pero Huey le dice que se espere. Y entonces, algo increíble sucede. Dead está trabajando con los narcotraficantes. Big Bobby se levanta y grita Dead. Y los traficantes saben que han sido descubiertos. Detrás de Huey y de Big Bobby, aparece la pequeña Sara con sus grandes tijeras. Ella intenta cortar a Huey. Pero Big Bobby empuja a Huey para que no le pase nada. Big Bobby se abalanza contra la pequeña Sara gritando, ¡Pelea de chicas! Mientras Huey se sacude la caída. Huey quiere explicaciones de su amigo. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Quiere saber qué es lo que había en esa cosa. Dead intenta explicarse. Pero pronto se escucha un gran grito. Es la voz de Big Bobby y algo le ha sucedido. Además, debido a todo este tumulto, los traficantes parten dejando a Topper solo. Y ahora que el trato ha sido arruinado, alguien tiene que pagar. Así que Topper saca su arma y dispara. Dead se lanza enfrente de Huey para protegerlo y la bala lo atraviesa a él. Ambos compañeros caen al suelo. Y a la distancia se escucha a la pequeña Sara llamando a su tío. La policía está llegando. Mientras la pequeña Sara está distraída, alguien la golpea por detrás. Topper no entiende qué está sucediendo. Aquella persona que golpeó a la pequeña Sara por detrás es Alistair. Mientras tanto, Huey se aferra a su amigo. Diciéndole que se quede callado. Preguntándole qué demonios hacía aquí. Dead le dice que necesitaba dinero para una operación en China. Si pagaba lo suficiente, le quitarían la peste. Y es ahí cuando Dead deja de respirar. Y la policía llega. Los traficantes ya no pueden escapar. El único que ha logrado alejarse lo suficiente es Topper. Pero detrás de él, viene un enfurecido Huey. Diciéndole que se detenga. Topper sin querer empuja a un ave cercana. Quien como método de defensa, le vomita en la cara. Todo el vómito entra por su boca. Y hace que él caiga al suelo. Topper ruega que Huey lo mate. Él no quiere ir a la cárcel. Pero antes de que pueda hacer algo, la policía ha llegado. Lentamente, Huey mete la mano a su gabardina. Aunque la policía la apunta y dicen que no se mueva. Lo que Huey saca de su gabardina es su identificación que le brindaron los muchachos. Todos bajan las armas. Ya que supuestamente él es del FBI. Los policías aprenden a Topper. Y Huey pregunta si es que su amigo Big Bobby está bien. El policía le dice que si lo han encontrado. O por lo menos, lo que queda de él. Más tarde, Huey entra a la habitación de Big Bobby. Él está en recuperación. Annie ha venido junto a él. Huey le ha traído también unos dulces. Además, le comenta a Big Bobby que ha llegado hasta las noticias locales. Big Bobby empieza a contar que él llamó a la policía. Y lo que supo después es que una mujer con enormes tijeras se lanzó sobre él. Huey se alegra de que él esté bien. Pero escuchó de parte de la policía que la pequeña Sara le cortó el miembro. Big Bobby le relata a Huey que por un momento pensó recuperarlo. Para que se lo cosieran. Pero luego se dio cuenta que esto es lo que él había querido durante tanto tiempo. Ahora él se va a deshacer de sus bolas. Y luego le pondrán partes de mujer. Una vez que eso suceda, va a estar terminada. Big Bobby pregunta cómo es que se llama cuando dos mujeres se frotan. Annie responde que son tijeras. Y Big Bobby está feliz porque a partir de ahora va a poder hacer eso. Luego, Big Bobby le dice a Annie que le vaya a buscar un poco de agua. Una vez que Annie abandona la habitación, por fin ambos compañeros pueden conversar. Death ha muerto. Big Bobby sabía que se estaba juntando con malos tipos. Pero no pensaba que se refería a esto. Big Bobby luego pasa a felicitar a Huey. Annie le parece una mujer muy hermosa. Y ahora ya no va a tener que buscar a Nicky Kennedy. Huey aprovecha este momento para sincerarse. Él nunca estuvo realmente con Nicky. Ella solo lo quiso como amigo. A Big Bobby le parece extraño porque ella se cogía a Death. Huey no puede creer esto. ¿Cómo es que Nicky se acostaba con Death? Pero todo era una broma de Big Bobby. El gigante transexual empieza a reírse a carcajadas, burlándose de Huey. Huey le dice que es un maldito imbécil. Y ambos se despiden. Más tarde, Annie y Huey van a McClough. Ambos piden una cerveza si se ponen a conversar. Annie pregunta si es que él no tiene nada que decir. Pero Huey no quiere hablar del tema. No tiene que ver con ellos. Annie responde que lo que tiene que ver con él tiene que ver con ella. Pero Huey ya no quiere discutir. Uno de sus amigos está muerto. Y el otro está mutilado. Solo necesitan un respiro. Annie pregunta si es que Bobby va a estar bien. Y Huey piensa que sí. Él es un tipo que ve el vaso medio lleno. Y siempre ha sido así. Huey también le cuenta que cuando ella salió de la habitación, Big Bobby le jugó una broma. Ambos terminaron riendo. Pero hubo un momento hace no muy poco que él pudo haberle arrancado la cabeza. Y este es el problema que él ha tenido desde que regresó a casa. Annie piensa que ellos eran unidos. Y Huey dice que sí, lo son. Él ama al maldito estúpido. Pero así como este lugar es un santuario para él, también es un almacén de cosas que lo ponen muy enojado. Si él no fuera feliz aquí, no podría ser feliz en ninguna otra parte. Aunque Huey también comenta que quizás está exagerando. Pero también hay algunas cosas de las que se arrepiente. Había un pequeño perro y esta es la peor cosa que él hizo en toda su vida. Cuando eres niño, la moralidad todavía no se aferra a ti. Así que simplemente haces lo que quieres. Y un día, mientras Huey y sus compañeros jugaban, se encontraron un perro en un lago. Huey no entendía cómo el perro hizo para atorarse ahí. Él y sus amigos se quedaron ahí una eternidad mirando al perro. Aunque pudieron haber llegado ahí para sacarlo, nadie lo hizo. De pronto, Big Bobby tomó una piedra y empezó a lanzarla. Dead y Huey lo siguieron. Los niños pensaban que estaban jugando, no sentían que estaban haciendo algo malo. Pero así lo era. Una de las piedras golpeó al perro y él cayó al agua. Huey corrió rápidamente por el pequeño perro, arrepentido de lo que había hecho, llorando. Él lamentaba mucho todo. Cuando Huey tomó al perro, se percató que tenía una placa. Y aunque Bobby le recomendó dejar al perro libre para que regrese solo a su casa, Huey pensó que él tenía que regresarlo. Big Bobby vio la dirección y le comentó a Huey que eso estaba a millas de distancia. Pero eso no le importó. El pequeño Huey tomó al perro y empezó a caminar, primero por minutos, luego por horas. Caminó y caminó hasta que le pareció todo interminable. Aún no sabe cómo lo hizo, todo esto para él fue un misterio. Pero luego de muchas horas, pudo entregar al perro a su dueño. En recompensa, le dieron unas monedas. Huey nunca más volvió a ver ese perrito. Annie pregunta si eso es todo. Y Huey no entiende por qué ella se está riendo. Y lo que pasa es que a Annie este profundo y oscuro secreto no le parece tan oscuro. Todos los niños son psicópatas. Se dejó llevar, no es la gran cosa. Pero aún así, Huey se siente mal por el perro. Annie le dice que no tiene por qué hacerlo, porque igual arregló las cosas. Lo sacó del agua. Se aseguró de que llegara a casa. Huey le dice que ella no sabe cómo fueron las cosas. Ella no pudo ver la cara del perrito. Pero Annie lo mira fijamente. Y le dice que desearía que él supiera lo afortunado que es. Huey no comprende. Y Annie se refiere a que Huey tiene padres geniales. Y Huey es una persona genial. Cuando Huey estaba hablando con Alistair, estaban hablando sobre cómo ser un tipo más duro. Y sobre cómo el amigo de Huey apaló a alguien. Pero Annie le comenta a Huey que eso no está en él. A Huey lo criaron muy bien. Su padre y su madre fueron muy buenos. Y Annie desearía que él pueda ver que no es menos hombre solo porque no pueda ser severo, duro y frío. Él ni siquiera es bueno siendo cruel con las mujeres. Más tarde, en la casa de Huey, su padre le dice que Alistair Vigors vino más temprano a buscarlo. Era un hombre muy agradable y muy educado. Él vino a decirle que encontró su celular. Cuando Huey toma el celular, encuentra una nota. Y al abrirla, un número de teléfono con la palabra Mallory. Parece ser que Alistair Vigors realmente no existía. Luego, por fin, Huey se ha decidido. Es momento de regresar. Sus padres lo acompañan hacia la parada del bus. Y aunque su madre se pone muy triste porque él parte, esto es algo que él tiene que hacer. Aunque dan cosas por resolver, su mamá le pide que por favor los llame. Y que regrese pronto y además que se cuide. Sin saber qué es lo que le espera, ambos padres ven como su hijo empieza a desvanecerse en el horizonte. De pronto y de la nada, Huey empieza a llorar. Annie no comprende qué sucede. Huey dice que sus padres solo han sido buenos con él y no pudo decirles que los ama. Además, le dice a Annie que lo lamenta. Lamenta todo lo que hizo. Lo lamenta demasiado. Huey no sabe qué hacer. Así que solo la abraza. Y ella trata de calmar a la persona que ama. Muy bien amigos, hemos llegado al final, por fin, de toda esta miniserie llamada Highland Laddy. Y ya pudimos entender qué es lo que hacía Huey mientras no estaba con los muchachos. También esto nos va a servir para comprender cómo es que Huey llega con Mallory más adelante. Por otra parte, como dije al inicio cuando hicimos el primer capítulo, esta miniserie conecta un poco con los sucesos de Dear Becky, la continuación de The Voice. Pero ahora que hemos terminado, ya estamos listos para regresar a la serie principal. Sé que muchos han estado esperando para ver qué es lo que sigue. Y ese video lo tendremos el día miércoles. Pero hasta entonces, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por estar viendo Naughty Freaky TV. Y muchas gracias por la preferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!